si de verdad les interesa lo que estoy a punto de contarles el ranza berlin donde nací todo es el rollo de mi infancia y demás cosas estilo david coprofeo pero no crean que voy a contarles mi autobiografía mi nombre es holden coffield voy a hablarles de una cosa que me pasó durante las navidades pasadas y 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